Sí, fíjate que ayer TJ pensaba en eso, ¿no? En ese momento que vivimos todos, sí, otros otros momentos, otros tiempos, otros jugadores, todo diferente, ¿no? Un buen rival, tuvimos una gran prueba el sábado nosotros, ¿no? Y bien, ya cerrando preparación para hacer el mejor partido posible. Si soy sincero, no lo pude ver hasta este momento. Creo que Gaviño hoy nos da siempre un video para estudiar rival. En el final, empató uno y gana uno, ¿no? Vení visitante en el mismo partido. Y se ve que es un equipo, por los jugadores que tiene, mantuvo una base el torneo pasado. Y qué difícil, va a ser complicado. Un rival que creo que va a pelear, igual que nosotros, pero que, bueno, se nos presenta en estos momentos. Y es un buen parámetro para nosotros, ¿no? Sí, están amigos allá. Son amigos, pero ya sabés que dentro de la cancha nosotros vamos a tirar para que gane Indio, ¿no? Siempre deseándole lo mejor a ellos en su carrera, ¿no? Pero nosotros nos debemos de esta institución. Y lo que queremos todos, es lo que tenemos todos. Ahora se atraviesa a León y para conseguirse su equipo, hay que ganarle a ellos también. Sería un paso importantísimo, ¿viste? Porque es un aspirante también, igual que nosotros, te digo. Creo que si se saca un triunfo, a nosotros va a ser una motivación enorme también, ¿no? Para encarar, faltan muchas fechas, ¿no? Pero por ahí ya tener seis puntos en nuestra mesa sería importantísimo. Y una aliviana porque sabemos que tenemos un partido menos también, ¿no? Porque ya nos meteríamos de lleno con los primeros lugares y teniendo ese partido pendiente nosotros también, ¿no? Así que, pero no, la verdad que ya estamos enfocados, la verdad. Pensando en el sábado hacer un buen partido y traer los tres puntos que hacemos hoy, si Dios quiere. Ojalá, ojalá que sea lindo para la gente que lo vea, que vaya al estadio, que sea bueno, atractivo para todo, ¿no? Sí, va a ser un partido de medio campo, yo creo, ¿no? Donde nosotros, Gavino planteó, va a plantear un partido donde se trate de ganar la media cancha y aprovechar las oportunidades que tengamos, ¿no? Somos conscientes que nosotros, la idea de nosotros siempre es guardar el cero. A veces no se puede, pero es cerrar el arco nosotros y después sabemos que en cualquier momento podemos hacer daño arriba. Esa va a ser la idea, yo creo que tenemos todo, que Gavino está planteado en este momento, pero todavía queda un entrenamiento mañana para cerrar la preparación, ¿no? Ok, gracias.